Amigos, ahora qué gran partido va a ser esta con Pollo Monti, dijimos. Quidieron grabar esto, el monstruo viene ganando. Hoy estuve en un dojo y me saqué la cantina y le mostré la camisa del monstruo. Y se asustaron los del dojo. ¿En un dojo? En un dojo. Kickboxi. ¡Mostro! ¡El monstruo! ¡Josy, el terror de Guantánamo! Atiéndeme, deme tres días y vengo acá. ¡Georgi! Y me meto 10 a 0. ¡No! ¡Sí! ¡No, si el terror de Guantánamo viene ahora! Menos mal que dijiste ahorita que no era charlatán. Tú no le vas a ganar el monstruo, dale, monstruo. Le meto 10 a 0. ¡No! ¡No, mira, mira! ¡Los están adelantando! ¡Vamos a respetar! ¡Vamos a vender 10 a 0! Marcelo Coelho, Marcelo Cisnero, Martín Gómez, Matías Garcilaso, como siempre. Leandro Cabrera, Nahuel Poster, Nico Torrado, viejo. Y tenemos saludos, ¿sabes para qué? ¿Te das cuenta tú? Para bien, llegar sin la Suleiman. No, pero el monstruo igual es mi amigo. ¡Para Portland! ¡Poolan! 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 El rookie que hace años que no viene. El rookie se está encontrando a sí mismo. Sin Sofía, sin Rocío. Sin nada. Sin los 20 pesos. El rookie. Así que hubo entonces una amenaza de que... ¡Poolan! Tiene el medio de acero. ¿Poolan? Pero tengo que... Bueno, parece que las criptos cayeron, ¿no? ¿Poolan? No, no. No. Cuidado con los colombianos, viejo. Sí, yo dije que esa mezcla de... Esa mezcla de colombianos con serbios, no. No podía funcionar. Entonces, Maestro, usted no le cree. Usted no me cree. No, yo sí le creo. Me creo, mirá, me creo. Yo sí le creo. Yo sí le creo. Yo sí le creo. Pero mirá eso. Largó con doblete. Al fin en el aire. Pero mirá eso. Mirá eso. Al fin en el aire. Bueno, yo, si usted podés ir levantando. No importa, no importa. No importa. Muy fuerte. Al fin en el aire, muy fuerte. Si tomás al paso, estás perdido. Y si no, también. Este lo voy a sacar, llora por los pelos. No importa. Se acaba, amigos, esto. Se termina. Eso no importa. Te juro si. ¿Quieres cambiar? ¿Qué va a ser duro este, chico? Este gana porque uno juega mal. Porque ustedes juegan mal. Claro. Tú lo has dicho. Él no gana, ustedes pierden. Yo gano porque ustedes juegan mal. Mirá, mirá, mirá. Consigo abrir yo. Ustedes pierden. No, no. No, no, no. No, no. Cambio, no. No. ¿No quieres cambiar? No, no quiero, no quiero. El lance, el lance. El lance, el lance. ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¿Y a dónde vas con eso? ¿A dónde quieres ir? No sé. Ah, pero no te meten en eso. Al fin por caballo, ¿qué vas a hacer? Hacke. Me voy, me voy. ¿Por? Metéselo en donde vas. Ahí no, al centro. En el centro. Al centro, psíquico. En el centro, en dos tiempos, en dos tiempos. Pero ahí se lo instalabas allá, en las berijas. Hermano, es que hay que tener que ir. ¿Pone el caballo en un lugar? Qué horrible. ¿Y qué hace el caballo? ¿Y eso qué hace ahí? Dale un tiempo. Bueno, ahora no puede volver. ¿Yo qué hago? ¿Cómo agarré? ¿Qué hago acá? Pero dio 20 vueltas para nada. Volverá, ¿cómo agarré? Mirá. Ah, con duda. Quería perder el peón aquel, pero vamos a defendernos. Metés caballo en donde va. Me voy a poner aquí. ¿Y eso? No, hay que encargar. No, la verdad, esa. Metés caballo en donde va. No, espérate. No, tiene miedo. Tiene miedo. Ah, caballo acá. Si llega ahí el caballo es la mejor castilla. ¡Qué caballo! Que no lo pudo meter hoy porque es una bestia. ¡Qué caballo! Lo pedía el Kraken a los gritos. Ah, bueno. Me voy a tener que bajar. Ahora, bueno, bajalo. Pero ¿cuánto tiempo demoró? Me voy a tener que bajar. Eso, eso, que no te importe. Metelo. Eso. Ah, sí. Ahora sí. Ahora era que tocaba. Era ahora que tocaba. Buah. Sí, ya sé que tiene. Buah. 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 No ha quedado nada. Sí, mirá, me metió el caballo. Buah, justito. Mirá, mirá donde se metió. Pero mirá donde se metió. Ahora sí lo puso. Buah, se acabó todo. Está ahí todo acá. Esto acá, viene un mate abominable. Está hace caque. Está hace caque. Levantate. Dos dientes le quedan. Dos dientes. No tiene dignidad. Un diente le queda. Ah, pero tengo 22 segundos. Un diente le queda. Tengo 22 segundos. Mirá cómo resiste el máscara. Cero dientes. Llamá al dentista. Voy a los 90. Vamos, vamos. Sigue resistiendo el máscara. Resista. Hasta el final, eh. Veníte para acá, veníte para acá. Sí, siga, siga, siga. Patiná, patiná por un sueño. Patiná, mirá, mirá, mirá. No, 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 no. Mirá qué mate. Le dieron con cinco. Se nos va el máscara. Viste que eres una... Es una garbantunia, le dijeron. Se nos fue. Ganó el monstruo acá. ¿Qué quiere decir eso, garbantunia? Es un dicho mío. ¿Qué quiere decir? No dice nada. Nada, ¿qué más quiere decir? Una garbantunia es cualquier cosa. No podés.